Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva edición del Mundo al Rojo, edición verano. Se lo venimos contando desde hace días que el curso político para el gobierno viene complicadito, muy complicado, bueno pues hoy añadimos más, el calendario aprieta al señor Sánchez y parece que se la puede jugar, se puede jugar la legislatura el próximo mes, le vamos a dar por supuesto todos los detalles en el programa, pero para ir haciendo vocales contaré que Junts ya está preparando, cocinando su venganza por la investidura de Illa y ojo que estos juegan fuerte. Otegui, ese nombre que quema la boca, pues está ya chantajeando al presidente del gobierno a quien le está exigiendo un estatus conjunto para el País Vasco y para Navarra. Ojo, viene fuerte la legislatura, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el gobierno ante todo esto? Pues ¿qué está haciendo? Pues de momento pasará la ofensiva contra los jueces para obligarles a que aprueben la amnistía. Y bueno, como les hemos ido informando y saben perfectamente que la inmigración ilegal está desbordando España y como han podido escuchar en este programa durante el verano a presidentes de las diferentes comunidades autónomas que están clamando, que están pidiendo literalmente auxilio a un gobierno que naturalmente hace caso omiso, pues resulta que nos tenemos que encontrar con un presidente del gobierno que ha iniciado, como saben, su gira por diferentes países africanos en el que, por cierto, el tipo va acompañado de un séquito de 51 personas que no se está de nada. El individuo, bueno, pues llega a Mauritania y no se le ocurre otra cosa más que decir ante la situación que estamos viviendo que la inmigración es un aspecto absolutamente fundamental para España. Y no solamente esto, sino que el tío va y promete 250.000 empleos para inmigrantes, precisamente en España, un país con la tasa más alta de paro en Europa. Hoy mismo Abascal ha dicho que los españoles lo mismo, tenemos que empezar a defendernos, ¿verdad?, de esta invasión patrocinada por el presidente del gobierno. Y miren, en esta ocasión la verdad es que estoy en absoluto acuerdo con el líder de Vox. Hoy, naturalmente, en el mundo al rojo también vamos a tener la tira cómica de Sánchez y familia. La esposa, el hermano, la cuñada y espérense que todavía saldrán más. Y como siempre con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, todas las noticias que ustedes tienen que conocer muy al detalle sobre lo que está aconteciendo en ese país liderado por un verdadero monstruo llamado Maduro. Ojito, qué advertidos estamos, qué caminito de Venezuela. Vamos, canción del verano. He bromeado yo en más de una ocasión. Y bueno, para contarles todas estas noticias, analizarlas y reflexionar sobre ellas, pues naturalmente no podríamos hacerlo si no contamos con nuestros invitados en el plató y también a través de Skype esta noche. Con nosotros, hombres muy queridos en esta televisión, como es Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenas noches, María José. Un placer. ¿Tienes aspecto de descansado? Sí, bueno, acabamos de venir de vacaciones. Hemos tenido que acortarlas un poquito, pero bueno, un placer estar otra vez en Distrito Televisión. Bueno, verás que al ritmo de trabajo que tú llevas, lo de las vacaciones se te van a olvidar en 0,0. Rafa Apal nos ha acompañado en más de una ocasión durante este verano, pero también habrá tenido sus vacaciones. Pues sí, pues sí, pero bueno, ya llevamos ya un par de semanas viniendo y yo creo que hay que recordar, luego recordaré algo que dije la semana pasada. No, no, empieza, empieza. No, 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 no lo voy a desvelar. Lo dejamos, vale, de acuerdo. No, algo que comenté y que se ha trasladado a un poco profético, luego lo comentaremos. De acuerdo, no haremos spoiler, efectivamente. Pues vamos a arrancar con esa noticia que les emplazábamos en el sumario del programa y es que venimos advirtiendo que el gobierno lo tiene mal, no tiene mucho margen de maniobras, pero hoy tenemos que añadir que el calendario está apretando al presidente del gobierno y le obliga a jugarse la legislatura en un mes. Miren, dos fechas apremian en la agenda de Moncloa. La primera, el 10 de septiembre, que caduca el mandato de Margarita Delgado como gobernadora en funciones. La segunda, el 1 de octubre, es la fecha límite para presentar los presupuestos. Dos fechas apremiantes marcan la agenda económica del presidente del gobierno. La primera, como les decíamos, ese 10 de septiembre, cuando caduque el mandato de Delgado y por lo tanto como gobernadora en funciones del Banco de España tras la salida de Pablo Hernández de Cos. Y la segunda, ese próximo 1 de octubre, se establece el artículo 134.3 de la Constitución, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2025. Ninguna de las dos citas tiene por el momento respuesta, aunque sobre los presupuestos ya les avanzábamos que ayer Pilar Alegría, sin dar muchos datos, ya dijo que, bueno, que de una manera o de otra que ellos iban a presentar los presupuestos. En fin, legislatura harto complicada, señores. Bueno, yo creo que ahora mismo depende bastante de Puigdemont, de cuál va a ser su reacción a la investidura de ella por parte de Esquerra. Bueno, ahora no hagas spoiler tú, porque esa noticia la vamos a analizar seguidamente. Bueno, pues entonces le paso la palabra a Araujo, porque para mí va a ser muy determinante lo que haga Puigdemont. Vamos enseguida con ellos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a vista de pájaro, la situación ahora mismo es realmente preocupante. No tenemos nosotros que dar ninguna novedad en lo que tiene que ver con la preocupación de los españoles en tantos casos en los que está haciendo este gobierno realmente una abdicación de funciones. Hay problemas, no solamente lo que apuntabas tú al inicio, María José, con respecto a migración. Hay problemas en lo económico, hay problemas en lo que ataña a la seguridad. Estamos viviendo el desmantelamiento también del sector primario. Es decir, son muchos los retos que nos enfrentamos y en los próximos meses yo creo que va a ser determinante. Vamos a ver si esperan. Ahora Pilar Alegría esta mañana decía que se estaban negociando los presupuestos, tienen hasta el día 1 de octubre para presentarlos. Vamos a ver si van a ser capaces, pero ciertamente si por segunda vez tienen que prorrogarse estos presupuestos, ya creo que ahí se van a disparar todas las alarmas. Fíjense que la noticia apunta a que Sánchez podría estar jugándose la legislatura en un solo mes y bien, como apuntaban nuestros invitados, fundamental hablar de la venganza que está cocinando Junts y que aviva las dudas por los presupuestos de 2025. El gobierno evitó por la mínima que Sánchez, Montero y otros ministros comparezcan en el Congreso como pedía el PP y apoyaron los independentistas, pero la amenaza del fracaso con las cuentas no se diluye, señores. Al contrario, Junts ya ha comenzado a cocinar su venganza tras la investidura de Salvador Illa. La formación independentista se alineó este martes, ayer mismo, con el PP y con Vox para forzar las comparecencias de Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el Congreso con la crisis migratoria y también con el cupo catalán como pretextos y evidenció de nuevo hasta qué punto hará sudar al gobierno en cada votación. Una legislatura muy difícil. Bueno, pues aquí, retomando el comentario de antes, hay que ver si Puigdemont va de farol o no va de farol, porque evidentemente no le ha gustado ni un pelo que Salvador Illa, al fin y al cabo un socialista español, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, sea el presidente de la Generalitat Catalana actualmente, pero al mismo tiempo sabe que su tiempo se pasa. O sea, todo ese aureola que se había creado Puigdemont como el presidente de esa hipotética República Catalana, pues cuanto más tiempo pase se va a diluir más. Y entonces, claro, cuando una persona se lo juega todo a esa carta, porque que alguien piense, ¿a qué se va a dedicar Puigdemont si no es ese presidente histórico que estuvo solo unas horas como presidente de Cataluña? Entonces, bueno, pues ahora la posibilidad de que se la devuelva al PSOE está ahí encima de la mesa y bueno, pues a ver, ahora puede parecer un poco extraño que se alinee con el PP y con Vox, pero hay que recordar que al fin y al cabo, desde el punto de vista económico, supuestamente el partido de Puigdemont es un partido de centro de derecha. O sea que desde ese punto de vista, pues podría bien tirar el tema de los presupuestos y luego el tema de la inmigración, que lo vamos a ir tratando a lo largo del programa, también tiene más tela, porque ya ha empezado a cuestionar todo esto de las cuotas de los menas y también puede ser otro punto de ruptura, sabiendo además que tiene otro partido independentista como Alianza Catalana con Silvia Orioles, que le está apretando con un discurso mucho más enérgico en esa cuestión, que está preocupando a los catalanes y bueno, que está generando un apuñalamiento diario prácticamente en Cataluña. Sin duda alguna. Cataluña se ve enormemente afectada por la inmigración ilegal, que le guste a quien le guste, quiere también. Nos trae una situación de inseguridad muy importante y las tasas de criminalidad, le guste a quien le guste, está relacionada con la inmigración ilegal. Insisto, no es delito de odio, es contar la verdad. Claro. Y bueno, desde el punto de vista de Junts, realmente Puigdemont tiene un desinterés absoluto de lo que ocurra en España, en los temas de España. De hecho, Puigdemont ya ha obtenido de Sánchez todo lo que ha podido obtener, que era la ley de amnistía sobre todo. Ahora que se aplique o no se aplique, ya es otro partido que se juega en los juzgados y los tribunales. Así que Puigdemont ya no le puede sacar más a Sánchez. Por eso está jugando un poco a este papel, un poco como tirante, pero realmente el problema que tiene ahora el archienemigo número uno de Puigdemont es Esquerra Republicana de Cataluña. Ellos son los verdaderos enemigos porque se están, digamos, disputando la representación del independentismo. Y esa jugada que ha hecho RC al aliarse con Illa y estar en el gobierno, esto le ha pillado en un fuera de juego a Puigdemont y por eso ha montado este parimé de venir y retar y dar ese discurso y fugarse otra vez. Necesitaba un poquito de protagonismo para mantener a su electorado un poco vivo, pero realmente está claudicando y está bajando la cantidad de electores de votantes de Junts de manera sostenida desde hace muchísimos años. Y por eso el escenario ahora mismo de lucha realmente es específicamente en Cataluña. Bueno, también Otegi pone de rodillas al presidente del gobierno, ya está pasando su factura a Sánchez y ahora exige, y esto es enormemente grave, señoras y señores, un gran estatus conjunto para el País Vasco y también para Navarra, el coordinador general de Bildu ha empezado el inicio del curso pasando factura al presidente del gobierno por su apoyo parlamentario y ha demandado la necesidad de que se dé un salto en materia de autogobierno en la comunidad autónoma vasca y en Navarra. Así quiere que se aborde en ambos ámbitos territoriales un debate para un gran estatus que recoja el reconocimiento nacional y una fórmula de derecho a decidir pactados. En unas declaraciones que ha hecho este individuo ha precisado que ese debate debe partir del reconocimiento de que España es un estado plurinacional y Euskal Herria es una nación. Luego tendríamos que definir cuáles son los territorios de Euskal Herria, al menos en términos teóricos e históricos ha apuntado Otegi en declaraciones a Europa Press. Esto es muy grave. Pues gravísimo, pero por otra parte ya lo sabíamos, lo hemos ido comentando aquí, que los independentistas vascos van, digamos que a rebufo de lo que está pasando en Cataluña, lo tienen bien en cuenta y digamos que cada paso que consigue el independentismo catalán, pues digamos que los independentistas vascos, en este caso Bildu, pues dicen, ah, pues yo también. Con respecto a este supuesto estado plurinacional, la culpa hay que atribuírsela al señor Rodríguez Zapatero, que como sabemos fue el que sacó ese palabra, esa ingeniería social hecha palabra, que es digamos que una manera de conducir a la desintegración española. A mí la duda que me queda, que en realidad no es una duda, porque más bien una pregunta retórica es hasta qué punto el Partido Socialista Vasco o el catalán, hoy el catalán, están metidos en esta conspiración, porque aparentemente están jugando el papel del poli bueno, pero dado que los socialistas catalanes tienen mucho contacto con Bildu en diferentes instituciones y lo mismo está pasando con los socialistas catalanes, en este caso con Esquerra Republicana de Cataluña, quién sabe si, aunque aparentemente están jugando el papel de, digamos de, bueno, de ese cambio de una España unificada y única a un estado, lo que llaman ellos un estado plurinacional, pues no sea otra manera de un pacto con los independentistas para conseguir esa España federal, que, repásense la historia, la Primera República, la Segunda, sobre todo la Primera en este caso, pues conduce indefectiblemente al reino de Taifas y a la desintegración de España, que es lo que particularmente yo sospecho. Recuerden que quien no conoce su historia está obligada a repetirla aquella. Exactamente. Bueno, el escenario es muy diferente, desde luego, se juegan otras cartas, el independentismo vasco y el catalán, ¿no? Otegi todavía tiene facturas que cobrarse ante Sánchez, pues yo decía antes que ya Puigdemont se las ha cobrado a todas Sánchez, pero Otegi todavía tiene para cobrarlo, y además hay otra singularidad en esta cuestión y es que, como decía antes, Puigdemont realmente tiene mucho interés en Cataluña y lo único que pueden sacar de Sánchez es más dinero. Pero claro, Puigdemont no va a presionar para obtener más dinero porque es un dinero que va a administrar el Partido Socialista de Cataluña y ERC, o sea que va a quedar más en entredicho el papel de Jun dentro del independentismo. Así que el escenario por eso, por un lado, en Cataluña es muy diferente al del País Vasco, al de Vascongadas, por esta cuestión que todavía Otegi tiene, y Bildu especialmente, tiene muchísimo que cobrarle a Sánchez todavía. Sánchez todavía no ha pagado esa deuda por esos votos que le da ahora la investidura. Bueno, no sé cómo estará el presidente con su séquito por África con todas estas noticias que imagino que conoce, pero esperen que todavía se le pueden poner peor las cosas al presidente del gobierno porque el informe de Puente denuncia que Ábalos presionó para comprar mascarillas a una empresa de Chichinabu. Y Ábalos, ¿qué hace? Bueno, pues el hombre se abre a dejar de apoyar al PSOE en el Congreso. Dice, desde ahora votaré en conciencia. Ojo que esto también es un pedazo de China en el zapato de Sánchez que vamos a analizar con el gran Guillermo Rocafort. Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches. Un placer estar contigo y con todos tus oyentes y con tertulios. Para nosotros también recibirte. Estamos contando la situación del curso político con el que se va a enfrentar Sánchez, que anda el tío por ahí, además diciendo que la inmigración, pues que es un aspecto fundamental para España. Y este asunto de Ábalos, no sé, desde tu punto de vista y análisis, ¿qué importancia puede tener para Sánchez en este inicio político donde, en fin, Junts le está amenazando, Otegui se va a cobrar la factura, comparecencias en el Congreso a diestro y siniestro, en fin. Pues es una posición muy, muy delicada. Le crecen los enanos al presidente Sánchez. Nos podemos encontrar ante un verdadero talón de Aquiles porque no olvidemos que el señor Ábalos fue el secretario general del partido, el número dos. Conoce absolutamente todos los entesijos, tanto del partido como del gobierno. Y lo que parece cada vez más claro es que estaba involucrada en una trama de corrupción que además tenía que ver con el tema delicado de las mascarillas en lo peor de la pandemia, con su asesor principal y exportero de Puticlub Coldo. Con lo cual, bueno, pues aparte que ya esa mayoría de Pedro Sánchez en el Parlamento cada vez es más escuálida, ahora ya con este diputado y además con todo lo que conoce y además como está herido, porque realmente esto se ha abierto a la caja de los truenos, realmente esa auditoría le señala a él directamente, exonera, lógicamente, al gobierno, con lo cual él se ve como cabeza de turco, se ve como un sacrificio necesario y desde luego una persona pues de los bajos fondos, como ha sido históricamente Ábalos junto con Coldo, de lo peor de lo peor de Lampa, vamos a decir, que se vea en esta tesitura, desde luego se puede traducir finalmente pues en un flanco abierto en el gobierno frágil de Pedro Sánchez, que aumentaría aún más su debilidad y podría provocar mayores tensiones, ¿no? Aunque realmente ya estamos en una situación límite. Nos recordaba Guillermo Rocafort que Ábalos era el número dos del partido y que naturalmente conoce todos los entresijos, ahora dice que va a votar en conciencia, naturalmente es una amenaza. Guillermo, si este hombre hablará o a lo mejor tiene miedo. Sí, 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 si este hombre hablará. Lo que pasa es que aquí, desde luego, pues aquí por lo que estamos viendo históricamente mucho se amenaza, pero mucho jiji y luego poco jajaja. O sea, realmente están tan pillados en general todos los políticos, no solo los del PSOE, que al final todo está un poco cogido con alfileres. Bastaría con que alguien, digamos, abriera la caja de Pandora, podría ser Ábalos y señalar a la corrupción de unos y de otros. Bueno, más los de Pedro Sánchez, obviamente. Y no olvidemos en el marco de que parece que se nos ha olvidado, pero es un marco de una pandemia donde morían decenas de miles de personas. Y el Partido Socialista, no solo en el ámbito del Ministerio de Transporte, donde estaba Ábalos en multitud de ministerios y de oficinas públicas, estaba mercadeando bajo una situación de fatalidad absoluta para nuestra nación. Entonces, bueno, vamos a ver, hasta él, Ábalos se agarraba a que hay una, digamos, un procedimiento de judicia penal como si eso exonerara al actual titular, que es el ministro Oscar Poteo, hace cualquier tipo de auditoría, vamos a ver. O sea, realmente los argumentos de Ábalos son realmente falaces. Lo que pasa es que este es un personaje, pues, como Coldo, de Puticlub, es un chulo de barra, y desde luego lo que está haciendo constantemente, pues, es echar esa brutos, amenazas, con irse de la lengua. Yo lo que le recomendaría a Ábalos es que si tuviera lo que tiene que tener, que lo haga, que lo haga, que tire de la manta, pero si no que se calle y que nos deje en paz, porque al final va a quedar como lo que es, un chulo de Puticlub, que realmente mucho fanfarronea y luego se lleva a casa, pues sin el dinero, si la cartera y llorando, pues como lo que es, un cobarde. Antes de despedirnos, Guillermo Rocafort, no puedo evitar pedirte una opinión, una reflexión sobre las palabras del presidente del gobierno en Mauritania. Vamos a analizarlas en profundidad en la segunda parte del programa, pero siempre sigo a Guillermo Rocafort en todos sus análisis sobre la situación de la inmigración ilegal en España y a buen seguro. Es conocedor de esas palabras del presidente que vamos a escuchar en la propia boca del presidente del Ejecutivo y me gustaría pedirte una reflexión. Dice que la inmigración para España es un aspecto fundamental, mientras que España está literalmente desbordada. Pues sí, efectivamente. Además, se ha ido a países que no pertenecen a la francofonía, ni siquiera a la hispanosfera. Si tenemos que traer, digamos, personas, trabajadores de África, pues tenemos Guinea Ecuatorial, tenemos el Sahara Español, tenemos el RIF, tenemos Sidizni, tenemos esos territorios con los que ha habido vínculos históricos y tenemos una deuda hacia ellos, pero que realmente él se ponga en el papel de la callo, de Macron, porque le está haciendo el juego sucio a Macron. Nos estamos trayendo a la inmigración que no quiere Macron. Y, desde luego, esto al final lo que está generando es una desestabilización de España absolutamente. Yo tengo una resolución de hace dos años del Consejo de Transparencia que obliga a desvelar al gobierno Pedro Sánchez el reparto que se ha hecho de irregulares y de menas y el coste, y no lo hace. Él va, de alguna forma, va a calzón quitado, va absolutamente en una posición de legalidad absoluta. Es el Estado el que está fracasando. Esto es lo que tenemos que ponerse a la mesa, porque no podemos tolerar que un loco vaya ahí haciendo un efecto llamada a naciones con las que realmente históricamente no hemos tenido ningún tipo de vínculos más allá de una proximidad geográfica que no está. Lo que tiene que hacer España es recuperar el control de sus mares, especialmente hacia Marruecos, para evitar que entre la droga y la inmigración ilegal. Porque por los mares, como dijo el almirante Newton Túnez, que fue ministro de la Marina en los años 60 con el general Franco, nos viene lo mejor, pero también nos está viniendo lo peor. Entonces, lo que tiene que hacer España es recuperar el control de sus mares. Con la Armada y los buques de salvamiento marítimo, ahora mismo deberían estar todos amarrados a la fuerza en los puertos españoles, porque están colaborando con las mafias ilegales de tráfico de personas que encabeza el propio Pedro Sánchez con su mujer, Begoña Gómez, y toda la trama del PSOE. Porque está buscando votos y, en última instancia, hay un negociado ahí de ONGs, de asociaciones globalistas, mundialistas, que buscan destruir España. Pero Pedro Sánchez no va a poder. Va a poner la situación al límite. Él va ya absolutamente enloquecido. Pero, desde luego, yo creo que España va a resistir y, al final, recuperaremos, como dijo Nieto Antúnez, el control de nuestros mares y volverá a España a ser una zona segura y con la inmigración que deseemos, que es la hispanoamericana, de toda la vida, desde hace cinco siglos, y, con respeto a África, la de estas naciones, que he dicho, que es el Sáhara, que tiene que ser declarado independiente, eso es lo que tiene la aposta de España. Guinea, que harán nuestros hermanos negritos de ahí. Y, lógicamente, el RIV y el Sirine, que son las zonas de Marrocos con las que hemos tenido décadas de relaciones bastante fructíficas. El resto, que se vaya a Francia. Pues, con Guillermo Rocafort hemos hecho una avanzadilla sobre lo que será la segunda parte del programa del Mundo al Rojo en el día de hoy, en esta noche, que vamos a analizar de manera muy, muy profunda. Pero no podía yo, de ninguna de las maneras, resistirme a pedir el análisis a este analista internacional. Muchísimas gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Que tengas buena noche. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Veo que levantaba la manita. Sí, con respecto a la noticia que ha comentado Rocafort acerca de Ábalos y del cambio de postura, ¿no? Viendo que... Otra amenaza. Otra amenaza. Ya tenemos tres. Jutz considerando la venganza. Correcto. Botegui pasando factura y Ábalos diciendo que no, que va a votar en conciencia. Bueno, luego ya veremos. Lo mismo se hace un paje. Pero que no va a apoyar al gobierno en el Congreso. Sí, precisamente por eso me gustaría retomar, como hemos comenzado el programa, recordando la mayoría de 179 frente a 171 con la que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Quitémosle esos siete escaños de Puigdemont que, tal y como están las cosas, por ejemplo, para los presupuestos, pues si no vota que no, va a abstenerse. Entonces ya estamos en una mayoría de 172 frente a 171. Si Ábalos, digamos que traiciona o pasa de su partido el PSOE como venganza por lo que le están haciendo, ya estaríamos en igualdad. Pero es que podemos sumar a estos diputados que hasta ahora apoyaban al PSOE, que puede que dejen de apoyarlo en leyes como el tema del cupo catalán, a algunos de sumar, que ya se han mostrado reacios, chuta aragonesista, Compromís, e incluso a algunos de Izquierda Unida, que creo que lo hablaremos más adelante, pero que no les parece bien desde el punto de vista de la solidaridad. Entonces la mayoría del PSOE se ha acabado. Estamos muy cerquita. Vamos a ver las reacciones de todos esos pequeños partidos políticos porque si vamos sumando uno por aquí, siete por aquí, otros dos por aquí, pues ya se queda sin esa mayoría. Entonces, evidentemente, en esa situación tendría que convocar elecciones porque ya no tiene ninguna posibilidad legislativa. Porque recordemos efectivamente, Gabriel Araujo, que el señor Sánchez no ha ganado ningunas elecciones. Es la suma de un montón de partidos que le han aupado a la Moncloa, pero él no ha ganado unas elecciones en su vida. Si es el particular sistema electoral que tiene España. Pero no solamente eso, María José y querido Rafa, la verdad es que es escandalosa las palabras de Ábalos con respecto a que iba a votar en conciencia. Quiere decir que hasta ahora no ha votado en conciencia. Y esto es realmente grave. Esto me parece lo grave. ¿Por qué? Porque el artículo 67 de la Constitución Española prohíbe el mandato imperativo. Y lo estamos viendo día sí y día también en el Congreso, los portavoces levantando la mano de lo que tienen que votar su diputado. Lo hacen por dos motivos. Primero, por mandato imperativo, algo que está prohibido en la Constitución. Por tanto, se viola la Constitución sistemáticamente cada día en el Congreso. Y además, en los 17 parlamentos autonómicos también se hace lo mismo. Primero por eso. Y lo otro también, que le dicen que votar porque normalmente los diputados no tienen ni idea ni lo que están votando. Porque van allí, marcan la tarjeta, en plan funcionario público, les dicen lo que tienen que hacer y punto. El tema del mandato imperativo me parece que es un déficit democrático gravísimo que se está sufriendo. Y estas declaraciones realmente que ha hecho Ábalos ahora es como para realmente abrir un procedimiento y decir que no ha votado en conciencia. Por tanto, debería devolver el acta y además también tiene visos de delito esto lo que ha hecho. Qué magnífica observación la que ha realizado Gabriel Araujo, ¿verdad? La semántica que siempre es una fuente de conflictos. Bueno, pues vamos a seguir con piedras en el zapato para la legislatura de Sánchez. El PP forzará la comparecencia de Montero en el Senado. Dice, si huye del Congreso, tendrá que dar explicaciones en el Senado. Lanza el PP una ofensiva total sobre el gobierno para obligarle a dar explicaciones sobre el concierto fiscal para Cataluña que los socialistas han pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Los populares forzarán la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero. Sí, esa que donde dije, digo, digo, Diego, o que le da igual decir una cosa y la contraria. Bueno, pues el PP quiere que informen el pleno del alcance de esa llamada financiación singular, como les contábamos ayer en el programa, recuerdan, y cuál será su impacto en la solidaridad con las demás comunidades autónomas. Porque ya saben que según esta señora, según los socialistas, no, 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 no se llama cupo catalán, ni muchísimo menos, se llama financiación singular. Bueno, pues esto es la labor de los asesores, sus ingenieros del lenguaje, que van a tener que presentar a la ciudadanía y al resto de partidos políticos que les apoyan, que no son catalanes o vascos, que lo que han firmado con los catalanes en lugar de ser negro es blanco. Entonces, bueno, hay gente a la que se lo va a colar, porque son socialistas hasta la muerte, pero hay otra gente, insisto, dentro del propio amalgama de partidos que llamamos sumar, que no se lo va a colar. Entonces, para mí esa hipotética comparecencia, si finalmente sucede, es lo que se dice comúnmente un marrón para la ministra de Hacienda, porque realmente se va a ver entre la pared, es algo que indefendible, o sea, en fin, van a tener que hacer unos trucos del lenguaje para llamar las cosas de otro modo, porque básicamente los que nos estáis viendo, lo que hacen es buscarse un palabra, un palabra para denominar algo, que sabes que es una cuchara, para decirte que no, que es otra cosa, ¿vale? Y bueno, pues ahí vamos a estar todos con las palomitas para reírnos, porque va a ser un ridículo, básicamente. Es que claro, es el tema que ellos están sobre todo ocupados en el relato, aquí la realidad no interesa, el tema es relatar sobre todo a sus votantes, hacerles ese teatrillo, y en el caso de María José Jesús Montero, que es una absoluta incompetente, porque ha metido la pata a ella, ¿por qué? Porque todos los ministros de Sánchez ahora mismo están con lealtad perruna, digamos, a ver quién ladra más fuerte contra los enemigos de Sánchez, los enemigos de Sánchez somos todos, somos todos los que defendemos los valores de la hispanidad, los que defendemos una economía sólida, los que defendemos la ley y el orden, todos estos son los enemigos de Sánchez. Y los ministros están, como María Jesús Montero, peleando a saber quién es más sanchista. Y esta es la metida de pata que ha producado María Jesús Montero, que no solamente es muy torpe, sino que es una incompetente. Estamos frente a una ministra que tuvo que sancionarse a sí misma cuando era consejera de Economía en Andalucía. No sé si recordaréis, hace dos años el Ministerio de Economía tuvo que sancionar a la anterior gestión de la consejera de Economía, que era ella misma. Esto ocurrió hace dos años, no sé si lo voy a recordar. Recuérdanoslo, por favor, porque me parece un momentazo para refrescar la memoria de nuestros tres espectadores. Esto ocurrió así, efectivamente. Tuvo que sancionar y apercibir a la anterior gestión antes del, recordemos, el 2018 fue que PP y Vox llegaron a ese acuerdo de gobierno. A partir de 2019 sí que entró ya en funciones PP haciéndose el cargo de la gestión económica de Andalucía, pero antes pues realmente había sido nefasto y se abrió un procedimiento de oficio del Ministerio de Economía y cuando asumió María José Montero no tuvo más remedio que sancionarse a sí misma, porque ella era la responsable de esa nefasta gestión económica. Bueno, en manos de esta indocumentada tenemos el futuro económico de España. Por tanto, evidentemente, esta metida de pata que ha cometido María José Montero hace unos días, por eso, por pelearse a ver quién es más sanchista, pues a ver cómo lo defiende ahora ante Esquerra Republicana de Cataluña, que no le interesa tanto relato como sí le interesa los billetes, que para eso están. El dependentismo es ni más ni menos que corrupción, amigos. Aquí lo que interesa es un movimiento que lo que quiere es dinero, dinero y más dinero. Bueno, quería comentar una estadística que ha mostrado la página web especializada en sondeos Electomanía, lo que ellos llaman un electopanel, preguntando a los votantes de los diferentes partidos qué les parecía lo del cupo catalán. Y en el caso de los votantes del PSOE me parece que había un 60% que estaban a favor, 60-70%, más en Cataluña, pero eran mayoría. Pero lo cual también quiere decir que hay algunos que ya les parece mal, claro, porque no es lo mismo el votante del PSOE en Cataluña o en las Vascongadas que en el resto de regiones, porque en este caso se rompe esa supuesta unidad que no existe. Entonces, pues lo interesante, como dice Araujo, va a ser ver cómo, si cabe ese relato, o conseguimos llegar a la ciudadanía, a los votantes socialistas, para hacerles ver la traición de su propio partido a cada una de las comunidades, porque al fin y al cabo lo van a pagar ellos, lo van a pagar con dinero, con más impuestos. Una de las cosas, precisamente, Ábalos, en una entrevista esta tarde que lo he visto, apuntaba a ello. Ábalos es el presentante por Valencia, recordemos. Pues claro, esa era la interrogante que planteaba, que le planteaba el periodista, ¿no? Le decía, oiga, y usted, entonces, con esto de que ahora va a votar en conciencia, ¿qué va a pasar con esto del cupo catalán? Porque eso va a afectar a su economía. Y textualmente responde él, bueno, veremos qué es lo que tienen preparado aquí y votaré según el plan que presenten. Bueno, ya los de Compromís, que son también valencianos, ya han anunciado que no les parece nada bien que Valencia no tenga el mismo concierto catalán que... Es que es un escándalo, esto, ¿en dónde se ha visto que esto haya una singularidad ahí, como le quieran decir? Singularidad, financiación singular, concretamente. Esto es un absurdo, esto es totalmente, es inconcebible, claro, rompe absolutamente la igualdad de los españoles entre la ley, evidentemente. Absolutamente resquebrajado con el gobierno de Sánchez, el principio de igualdad, decía Feijo y lo recordábamos, en este programa que es Ecupo Catalán o financiación singular o llámenlo ustedes, X, era la ruptura de una convivencia de 46 años, de casi 50 años. Pero hay que decirle concierto, el concierto catalán, porque es el concierto, es un concierto perpetrado por una banda, por una banda, la banda de Sánchez. Estás sembrado, Araujo. No, digo que es concierto por eso, porque es que es una banda, esa es la verdad. La verdad es que sí, podemos sacar muchísimo jugo, tanto de ese votar en conciencia de Ábalos, esa observación, es decir, o sea que efectivamente el tipo no, bueno, tendrán conciencia. Una banda que toca milonga nada más, María José. Bueno, ustedes se preguntarán que de esta guisa que está haciendo el gobierno, bueno, pues como se ven maniatados ya, pasan a la ofensiva, la ofensiva contra los jueces. Valora una reforma de la ley para obligar a la justicia, a los jueces, a aplicar la amnistía. El PSOE valora una modificación de la ley de la amnistía a modo de incorporar alguna disposición adicional para obligar a los jueces a aplicar la norma de forma de más ojo, amigos, inmediata. Es la exigencia que Junts viene haciéndoles a los socialistas desde que se aprobó el texto en el Congreso y varios magistrados, principalmente los del Tribunal Supremo, se han negado a aplicarla en casos como el de Carlos Puigdemont. Los avisos que nos está dando Junts, afirmaba este martes un alto dirigente socialista, nos obligarán a hacer alguna concesión respecto a lo que piden. En fin, ¿qué en juego está la estabilidad del Ejecutivo, amigos? Bueno, pues volvemos a hacer lo mismo. Estos cambalaches que tiene el PSOE con el partido de Puigdemont. Y, bueno, yo lo que veo es que se quiere curar en salud porque saben que el Partido Socialista puede estar en el poder apenas unos meses, que se puede ir, que puede venir el PP. Y, bueno, pues quién sabe lo que iba a hacer el PP en el poder si iba a mantener esa promesa. Entonces, pues quiere arreglarlo cuanto antes posible, no vaya a ser que cambie el gobierno y que estén en otra situación diferente en la cual, pues, no haya ese gobierno afín para aplicar esa ley de amnistía. Pues en los próximos días, con urgencia, como decía Rafa Pal, parece ser que será el segundo fin de semana de septiembre. Se van a reunir Junts y el Partido Socialista en Ginebra con la aplicación de la amnistía sobre la mesa. Sí, pero ya lo decía antes, María José, esto ya es otro partido. Esto está ya en manos de los jueces y los tribunales. Y aquí la ley es clara con respecto a que si se abre un envío prejudicial al General de Justicia de la Unión Europea, automáticamente se paralizan todos los procesos. Y eso, por mucha reunión que quieran, por mucha reforma que tengan que hacer, realmente está supeditado al Poder Judicial. Así que lo que van a reunirse ya tenía que ser ya directamente para un golpe de Estado a nivel de Maduro. Es lo único que podrían hacer ahora mismo para imponer la amnistía. Porque ahora, como digo, está en manos de los jueces y los tribunales. Y la ley es muy clara en ese aspecto. Sin embargo, esta reunión, insisto, en Ginebra, que digo yo, con lo bonito que es Toledo. Bueno. ¿Qué es lo que hay en Suiza? La gran banca. Porque uno siempre se pregunta por qué siempre se van a Suiza cuando buscan un lugar neutral. Por el chocolate, ¿no? Y por los relojes tampoco, ¿no? No, no, no. Entonces, bueno, pues... Por el chocolate. Es el lugar, el único lugar alemán que no invadió Hitler. Suiza. Y justo era donde estaba el oro y, curioso, ¿no? Siempre se van a reunir ahí. Bueno, pues es el lugar donde realmente está el poder, evidentemente. Y, bueno, algún poder habrá ahí que les combine a llevar a un acuerdo. Pero llama la atención la reflexión, ¿no? De Gabriel Larabujo que dice, bueno, como no sea un golpe de Estado, o sea, ya que más tenemos que negociar. O sea, ellos no tienen nada que negociar. Este es un asunto de hondo calado, ¿no? Se podrán poner en el acuerdo, a lo mejor en el relato, en el relato de esto, pero vamos. Ni siquiera en flecos. Ni siquiera los flecos están en su poder. Claro, pero es que eso ya está todo en manos de los tribunales. Es que ya el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo no puede hacer nada ahora mismo con respecto a la amnistía. Yo no entiendo qué van a hacer a Gilebra, entonces. Por eso digo que esta reunión, más que nada, puede ser para el relato, para negociar otras historias. Vaya, a ver, muchas veces se dice el motivo y se habla de otra cosa o de cuestiones paralelas, ¿no? Y también, seguramente, en Suiza es para que pudiera estar presente Puigdemont, que es el más afectado, ¿no? Por la aprobación de esta ley, ¿no? Pues mira, ahora que hablas de Puigdemont, la Fiscalía apoya un recurso contra el juez que investiga Puigdemont por la trama rusa. La Fiscalía sale al rescate de los investigadores por la trama rusa del procés. El Ministerio Público apoya el recurso de apelación interpuesto por Josep Lluís Alai. El jefe de la oficina de Carlas Puigdemont se opuso al auto con el que el juez Joaquín Aguirre dejaba sin efecto otro anterior del 22 de marzo, donde desestimaba los recursos presentados contra la prórroga de seis meses en el caso Bolov. El magistrado se corrigió, recuerdan, asimismo, en mayo alegando que no podía dictar resoluciones porque estaba pendiente la resolución de su recusación. La decisión está en las manos de la Audiencia Provincial de Barcelona. Como hablabas de Puigdemont, me ha parecido de interés recuperar esta noticia. Claro, pues se decía que está en manos de la Audiencia Provincial, que está en manos ahora todas estas decisiones intrínsecas a la amnistía, hasta en manos de los juzgados y los tribunales, como decía, ¿no? Y además aquí también tenemos que detenernos un poco analizar el papel de la Fiscalía Europea, que sabemos que el representante de la Fiscalía Europea es un personaje muy próximo a la familia socialista, ¿no? Así que por ahí van los tiros, me parece a mí. No, poco que añadir. Aquí lo que yo me pregunto es lo que piensa realmente el PP, porque el PP mantiene una postura y luego siempre que llega al poder, pues no deshace nada de lo que ha hecho el PSOE. Pero bueno, pues esto ya lo hemos venido comentando. Hay una batalla de las instituciones y les están poniendo palos en las ruedas, intentando, pues unos, acelerar el proceso de todas estas amnistías y bueno, pues parte de jueces y algunos tribunales oponerse a ese rodillo socialista. Y bueno, pues por ahí tenemos la gran institución de la Unión Europea, que bueno, pues estamos en esa tierra de nadie, que no se sabe si Europa es un país confederal o qué papel tiene realmente la Judicatura Europea, porque realmente, pues ha comentado Araujo que al final no sabíamos que luego los fiscales europeos los colocan los propios países, con lo cual tampoco hay una independencia. Entonces son territorios nuevos que estamos explorando y que todavía no se sabe muy bien cómo se solucionan, porque realmente la Unión Europea es una cosa que no se sabe bien qué es, vamos a decirlo claramente. No se sabe si es un país, no se sabe el grado de soberanía que tiene cada uno. Es un proceso, es un monstruo en construcción y bueno, pues ahí al final juegan los mismos papeles globalistas frente a los patriotas y en fin. Yo creo que estamos abriendo además los ojos a saber realmente el sistema que estamos sufriendo. Más que nuevos territorios o explorando nuevas opciones, nos estamos enterando realmente de lo que es en realidad la Unión Europea, que es una institución más antidemocrática, poco transparente del mundo. La Comisión Europea, que es la que mueve las piezas en el tablero, nadie les ha votado. Y lo que es peor, nadie sabe quién les ha puesto allí, nadie sabe de dónde viene Ursula von der Leyen, ni por qué está allí, ni quién la ha elegido. Así que estamos descubriendo sobre todo muchas cosas y replantearnos el sistema al que queremos vivir. Bueno, y mientras tanto yo me pregunto si ustedes quieren perder un par de kilos. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos a tiempo de seguir yendo a la piscina, a la playa y de lucir tipazo. Pues si les gustaría perder unos kilillos de más. Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Nature House les trae la forma más rápida y ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué es? Pues es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Y ustedes ni se muevan porque a la vuelta tenemos, nos metemos en profundidad con la inmigración ilegal y también seguiremos las palabras de este hijo político de Satanás que es Pedro Sánchez, ya saben, el hijo político de Zapatero. También les vamos a hablar de Venezuela, todas las noticias que tienen que conocer y, por supuesto, la tira cómica de Sánchez y familia. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.